en ustedes saben por qué yo les traigo esta foto a colación la primerita de izquierda a derecha es julie chung es la subsecretaria subsecretaria para el hemisferio occidental de la cancillería pues del país poderoso este juan gonzález colombiano también gringo y es uno de los asesores de biden para américa latina y estos ya son caras conocidas por todos ustedes borges y tomás guanipa por eje es el canciller del paralelo y guanipa el embajador de colombia del paralelo ahora bien porque yo te traigo esta foto porque esta señora que está acá a mi izquierda julie acaba de mandar un tweet que a mí me ha llamado la atención porque porque no es cualquier cosa si bien es cierto no está hablando el canciller pero ella es una de las voceras de la del canciller que habla muy poco del tema de venezuela y más bien entrega esa vocería a funcionarios de más bajo perfil julie chung le ha respondido a jorge arreaza en los siguientes términos porque jorge arreaza el canciller del gobierno venezolano proponía eeuu que si estaban interesados en venezuela que liberaran los recursos que tienen bloqueados con el imperio hay el imperio ve en distintas partes del mundo y yo le puso como condición cinco puntos arreaza para levantar las sanciones número uno realizar elecciones libres y justas las mismas palabras que utiliza guaidó libres y justas es el mismo formato el mismo guión vayan dándose cuenta número 2 respetar los derechos humanos y la libertad de prensa ese fue el punto número 2 que lanzó guaidó ayer cuando creó el nuevo pacto la nueva alianza el nuevo formato unitario de toda la oposición número 3 liberar todos los 323 presos políticos también lo dijo guaidó número 4 dejar de perseguirla a la oposición está ahí entre los planteamientos y número 5 dejar de acosar a la ong otro de los puntos que ha utilizado guaidó ahora yo te digo lo siguiente y te lo vuelvo a repetir acá en venezuela la oposición venezolana lo saben ustedes está fragmentada en varios toletes pero el tolete que manda el tolete que reconoce el imperio a el imperio b el tolete que tiene más plata el que tiene más arraigo en los medios de comunicación el que tiene más pegada ante los ante los burgueses ante la oligarquía nacional e internacional es el tolete del paralelo y el tolete que se está haciendo multimillonario ahora yo te digo lo siguiente si ese es el tolete que manda que ya prácticamente nadie lo quiere en venezuela porque el imperio hay el imperio b siguen jugando con ese tolete bien porque no tienen a más no tienen a otro por eso guaidó cada vez más está raspando la olla porque él tiene los días contados más que contado fíjate una cosa aquí va a haber elecciones para el último trimestre de este año elecciones de gobernadores alcaldes y probablemente concejales ya están saliendo varios opositores que eran antes del tolete del paralelo que se están pasando ahora para la oposición digamos racional la oposición electoral están poco a poco dejando el tema el mantra de elecciones invasiones marines guerra y cosas por el estilo eso nada más se quedó con maría corina que ya prácticamente nadie sabe nada de ella ahora si nosotros tenemos esta chuleta que ha dicho la subsecretaria para el hemisferio al cual nosotros pertenecemos que es una chuleta que bueno mal que bien ya la ya la sabemos de antemano si sabemos que esa chuleta está en una mesa de negociación que hasta los momentos probablemente nadie sabe nada pero que sigue sigue habiendo pues conversaciones entre el gobierno actual y los imperios a y b y otros y otros como se llaman otras instituciones interesadas en el tema de venezuela si eso forma parte de esas conversaciones como es que al imperio no le desagrada la idea de que poco a poco se vaya goteando elecciones regionales en venezuela ojo con esto que te voy a decir el imperio sabe que la franquicia del paralelo es una franquicia derrotada y además muy carcomida por la corrupción el imperio está tratando de alargar el tiempo de ganar tiempo para ver cómo sustituye al señor juan guaidó de qué manera puede colocar allí a una alternativa que logre unificar fíjate van a lanzar ya lanzaron esta plataforma unitaria te lo voy a volver a repetir eso es un fracaso de la a a la zeta guaidó no pega ni con pega del oro a nadie en la oposición si no pega con pega del oro si tenemos varios fragmentos en la oposición es lógico pensar que se deben buscar las medidas para que esa oposición se vaya reencontrando en una cosa que es cierta el terreno electoral y es allí donde el gobierno de maduro ha venido avanzando y donde parece que el imperio hay el imperio b se están dando cuenta que esa va a ser el camino a la larga la ruta electoral pero para eso necesita que esa plataforma que acaban de lanzar logre reagrupar a reunir a la dispersión opositora no te voy a decir muy duro pero eso lo veo muy difícil al día de hoy ustedes saben que en política todo cambia vamos a ver cómo evoluciona esto yo te dejo esto hasta aquí para ver cómo esta chuleta que ha mandado el departamento de estado puede derrocar de alguna u otra forma o puede incidir en que maduro deje el poder lo dejamos hasta aquí gracias y hasta la próxima